Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva clase de problemas de enunciados con ecuaciones simples. El primer problema dice, la suma de las edades de A y B es 84 años. B tiene 8 años menos que A. Hallar ambas edades. Entonces ahora procedemos a formar las ecuaciones. Determinar quiénes son las variables que vamos a utilizar. Entonces como ustedes pueden ver bien acá, X vamos a decir que es la edad de A. X menos 8 va a ser la edad de B porque me dice que B tiene 8 años menos que A. Entonces AX, A, ¿no es cierto? Le damos la variable X y X menos 8 viene siendo la edad de B. Continuamos entonces desarrollo. Entonces ahora, como dice que la suma de las edades de A y B es 84, entonces como ya tenemos las ecuaciones, decimos X más X menos 8 igual a 84 años. Tenemos A más B igual a 84 años. Luego aquí las variables las sumamos. X más X son 2X menos 8 igual a 84 años. Esto implica, ¿no es cierto? X más X son 2X igual a 84. Y este menos 8 lo pasamos para sumarlo con los números. Porque es un 8 un número, por tanto hay que juntarla con los números. Entonces 84 más 8 viene siendo 92. Entonces es igual a 92. Esto implica que X igual a 92 sobre 2. Y eso es igual a 46 años. Es decir, A tiene 46 años. Como ya conocemos la edad de A, entonces lo único que tenemos que hacer es utilizar la ecuación X menos 8 para encontrar la edad de B. X menos 8 me dice que ya el X ya lo conocemos. Vemos el X solo que es el A es 46 menos 8. Y eso nos queda 36 años. Entonces B tiene 36 años y A 46 años. Y esas son las soluciones, en este caso, del problema 1. Veamos un problema 2. La suma de tres números consecutivos es 156. Hallar los números. Entonces, para este tipo de ejercicio, decimos que X viene siendo el primer número. X más 1 viene siendo el segundo número y X más 2 el tercer número. Esto se hace así cuando son números consecutivos. Aquí se ven, claro, números consecutivos. Y luego sumamos todo. X, X más 1 más X más 2 igual a 156. Porque dice que la suma de los tres números consecutivos es 156. Aquí está. Aquí tenemos todas las variables, ¿no es cierto? Que corresponden a los números. Continuamos entonces. X más X y más X serían 3X. Sumamos todas las variables. Todas son positivas, por lo tanto es una suma. Y 1 más 2 sería 3 igual a 156. Esto implica que 13X es este más 3 lo pasamos hacia el otro lado. Es más, pasa como menos, restando a 156. Por lo tanto, nos queda 153. Esto implica que X es igual a 153 sobre 3. 153 dividido en 3. Y eso nos da 56. Es decir, perdón, nos da X igual a 51. Que viene siendo el primer número. Recuerde que X es igual al primer número. ¿No es cierto? El primer número. Entonces, como ya conocemos, el primer número y el segundo es X más 1. X más 1, 51 más 1 sería 52, es el segundo número. Y el tercer número sería X más 2. Entonces, 51, ¿no es cierto? Más 2 sería 53. Ahí tenemos los números consecutivos que nos pide el ejercicio. 51, 52 y 53 son los números consecutivos que suman, ¿no es cierto? Este tipo de ejercicio es bien simple, no es complicado solamente seguir, ¿no es cierto? Lo que se dice sobre la suma de tres números y el ejercicio sale rápidamente. Espero que les ayude a los estudiantes, especialmente de enseñanza media, en este tipo de problemas que son simples de analizar y de resolver. Nos vemos entonces en otra oportunidad con otro ejercicio.